¡Suscríbete! No, ni me fijé en eso. No, a ver si no les pasa, eh. Sí suele suceder. Ya vieron. Si pasa, no está en los... A lo mejor en los castings más... Sí, ¿verdad? Bueno, pues, vamos con nuestro siguiente candidato, Mr. Alcón. ¿Y tu nombre? Yo me llamo Ángel David Adiña Ayala, y estoy en la carrera de gestión empresarial. ¿Qué edad? Tengo 20 años. ¿Soltero? Soltero. Sí, soltero. Solamente una con novia. ¿Ya ves? Desentonaste. Este... ¿Qué color es tu planilla? Mi planilla es el color negro. ¿Y tú que es negro delito? No. Si pierdes, ya vayas así. No, es que el color negro es el color de legal. Es formalidad y todo eso. Trae un arete. ¿Qué? Lo estoy criticando tú y un arete, me saca la lengua. Ese es sexy. A mí me gusta mucho. Sí, miren. ¿Eh? Arete en la lengua, señal de que... ¿De que qué? Dicen pues, me han dicho, no lo sé. No, nada de eso. ¿No? Juguetones, juguetones. Jaja, 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 jaja. Ay, ay, ay. Estuvo bueno. Jaja, jaja. Garrillita, Garrillita. Jaja, jaja. Se la llevan bien. No han tenido problemas ahora en los ensayos entre ustedes. ¿Chido? Tranquilo. Ya. Ya daríamos idea de la competencia. No es como las mujeres, ¿no? De que, ay, ¿cómo camina? O así, ¿no? Jaja, jaja. Que se la pasa criticando. Sí, porque yo vi que ahora en lo que fue Señorita Tecnológico, sí hubo rivalidades. Yo me enteré, ¿verdad? Por ahí. No eran rumores, pero no voy a decir. Jaja, jaja. No, pues está bien que se la llevan algún pase de tiempo. Pues, me gusta mucho patinar, pintar, escribir poesía. Que se eche un... Que se eche un... Que se eche un poema. Ándale, un poema. Los amigos. Jaja, jaja. Un poema. Un poema. ¿Por qué no? Salgo privado. Ay, es del corazón. Cosita. Tensurita. Jaja, jaja. Cosita. Ese cosita como me trajo de problemas contigo. Jaja, jaja. Esas cositas. Esas cosas. Jaja. Cuando ya andas mal. Jaja, jaja. Este... Pintar. ¿Qué es lo que pintas? Bueno, en sí me gusta dibujar algo que me viene a la mente, algo que veo en la calle, pero no simplemente pintar algo que veo, sino que tratar de con el dibujo, transmitir este... Lo que... Transmitir una emoción. Jaja, jaja. O sea, es transmitir una emoción más que simplemente plasmar algo en un papel. Y es lo que me gusta hacer. Artístico. ¿De qué carrera me dijiste caras? Negro. Carrera. ¿A qué carrera? Gestión empresarial. Gestión empresarial. ¿Sabes la nueva que abrieron nada? Sí. Mira tú. Un aventado. Jaja, jaja. No, está bien. Este... ¿Ejercicio haces? Un... Sí, de vez en cuando hay que... Un aventado. Un... Un. 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 ver a las mariposas ¿por qué no? los pajaritos ver la tele ver la tele, ¿verdad? levantamiento de tortas, todo es bueno ay no, que bárbaro este, ¿de dónde? ¿de qué parte eres? yo soy de Zamora, Michoacán cerquita de Zamora, los reyes este, llegó un mensaje hace rato y dice, hola, ¿me podrían poner la canción de Larry Hernández? el ardido porja, estás bien bonita muchas gracias dale ahí está no, muchas gracias al que haya mandado el mensaje, pues a ver si quiere Daniel no, no se crean, si ahorita se los ponemos ¿cómo no? si todavía hay tiempo ¿algo más que quieras compartir? pues yo creo que sería todo y más que nada volver a invitar a toda la gente a que asista al baile nos apoye se pase un buen rato y pues esté por ahí, ¿no? conociendo los eventos que hacen aquí en Jiquilpan sería todo pues ahí está él fue de gestión empresarial no se lo pierdan, planilla negra apóyenlo el jueves 26 no se pierdan, va a estar bien el evento los otros años se han puesto muy bien así que no se lo pierdan este ¿qué va a pasar? ¿van a entrar? ah, ok ¿te está alojando? es en vivo es en vivo, ahí está ¿vas a entrar tú? no ¿no vas a ir? ay pues vamos pues aquí están nuestros la sociedad de alumnos del Instituto Tecnológico para hacer la invitación oficial y ¿qué nos pueden contar? ¿qué va a haber? bueno, se tiene buenas noches se tienen preparadas tres etapas en ellas es ropa casual boxer y el traje de gala entonces muchachas se van a delitar la pupila precios muy accesibles generalmente está planeado para los chavos y las chavas que se diviertan que hay que liberar el estrés porque es el último fin bueno de los últimos fines que vamos a tener libres antes de que se venga la semana la más explosiva el estrés las nivelaciones los extraordinarios y las lástimas ¿por qué no? entonces va a ser en el casino claro que sí en el casino el evento va a correr a partir de las 9 y media esperamos contar con un gran número de personas no solo de tecnológicos sino también de la comunidad de Jiquilpa de Zaguaya de San José de Chavinda que vayan la verdad se pone muy bien el ambiente todos amos hasta momentos hemos tenido cuatro blancos no ha habido así peleas nada de eso es pura diversión este chavos baile música va a haber banda sonido cerveza lo vamos a tener por ahí ay Daniel así es lo que nos esperamos a todos para que así no lo puedes bloquear darle darle a hacer ver que nosotros podemos que independientemente de que sabemos que tiene un altísimo prestigio en cuanto a sus carreras que hay mucho mucho talento hay licenciados ingenieros y demás tenemos muchas personas que bailan excelente entonces hay que destacar el talento que tenemos en la institución no 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 ¡Hay oigan! Que nove que detalle ¡Buenos! 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 Bueno, pues... Ellos fueron los candidatos a Mister Alcor. Vamos a ir al video y a Dan, ya es la final. Ah, ok. Este, pues ellos fueron los candidatos a Mister Alcor. No se pierdan. El evento es el jueves 26 a partir del casino a las 9. Los boletos estarán 25 en preventa, 35 en taquilla. Así que, no se pierdan ni pues, muchachos. Mucha suerte, que les vaya muy bien. A ensayar, a echarle muchas ganas. Y no se pongan nerviosos, es lo que cuentan. Yo también voy de su plazo. Sí. ¡Pompa, pompa, pompa! ¡Vuelta! 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 Ahí están, cómo no se hay. ¡Vuelta! 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 Ya colgaron. Son push-up. ¡Push-up! Bueno, pues ellos fueron. Ahorita regresamos. No te pierdas tu problema en Akesh. ¡Push-up! ¡Push-up!